¿Qué es el valor de la matemática? Y así es como procesamos, ¿no? Y realmente para dar un paso más en un momento de la historia tenemos que asociar a algo que no vemos un número tan bien, que es el número cero. Y quería saber cuál era el momento de la historia en lo que lo habíamos descubrido y por qué. Descubierto. Bueno, no tengo mucha experiencia en la historia de las matemáticas. Lo que sí que te puedo decir es que por el 2000-3000 a.C. ya se han encontrado referencias al número cero. Más que el número cero, al concepto de nada, ninguno. Es decir, no se utilizaba como hacemos hoy en una notación posicional, que el cero forma parte del 10, del 20, del 100, del 1000, sino que básicamente existía un símbolo como aquellos que he enseñado antes para el 1 y para el 10, lo que pasa es que este era para el cero. Y sí que se utilizaba. El momento en el que se integra, o es que se suele decir que se integra el número cero a la numeración natural es en los números arábicos. Cuando se incluyen con el 1, 2, 3, 4, 5 y se añade el cero primero. Y se añade también lo que se dice un sistema posicional, que es que los números ya no valen dependiendo del símbolo que son, sino que además valen dependiendo de la posición que ocupan. Es decir, no es lo mismo tener cero, uno, que uno, cero. En un caso tienes uno y en otro tienes diez. Pero no te puedo dar más detalles sobre cómo entra el cero dentro de la historia de las matemáticas. Sí que mi duda era porque normalmente asocias un número algo a algo y con el cero estás asociando algo a nada. Y eso es lo que más me fascina. Era mi pregunta más por ahí. Bueno, en ese caso también tiene sentido que si, por ejemplo, estabas en la época de cazar y decías, bueno, hay dos antílopes, hay un antílope, también sería natural expresar, o sea, buscar una expresión para decir, no hay nada. Cuando esperas que haya algo y no hay nada, ahí parece que sí que se crea un vacío que algo tiene que surgir, ¿no? Que dice, a ver, ¿cuántos hay? Y tú, nada, ninguno. Ni uno, ni dos, ni tres, otra cosa. Como hay una parte de la realidad que nos hace falta a la hora de hablar, pero que no tenemos palabra para ella, pues yo creo que era natural que tarde o temprano se acabase inventando este número. Ahora bien, es mi palabra como experiencia matemática. No te lo puedo decir desde un punto de vista de historia, las matemáticas. Vale, ¿alguna otra pregunta? Vale, al final. Buenas, soy Joaquín Ovando, estudiante de Derecho de la Universidad de Sevilla y más que una pregunta te quería hacer una petición. Bueno, ¿podrías darnos, si es posible, unas pequeñas pinceladas de la teoría cuántica que va a romper todos los esquemas de todo lo que conocemos hasta ahora? Porque es algo, la verdad, que es fascinante. Sería el límite del conocimiento que queremos enfrentarnos. Gracias. Me preocupa que me enrolle demasiado tiempo con esto, porque la verdad es que es fascinante, es un tema aparte, está relacionado con la aritmética, porque al fin y al cabo se genera parte de los números y aparte hay números discretos, pero sin embargo me preocupa que sea un tema tan complejo que necesitaría como mínimo otra hora para poder explicarlo entero. Yo no sé cuál es la mejor solución, si algún día a la hora de comer podemos juntarnos en un círculo o en un autobús y comentar el tema, pero la verdad es que me da miedo un poco ahora empezar y estarnos como media hora hablando de eso, exclusivamente. Así que quizá mejor si nos ceñimos a preguntas de matemáticas y en el caso de que al final a nadie se le ocurra ninguna otra, pues damos un par de pinceladas, lo que tú decías, está un poco más complejo. Bueno, yo soy Mercedes, estudio medicina en Sevilla, estoy en quinto y bueno, quería decirte que casualmente estoy leyendo un libro que es Historia sencilla de la ciencia, que nos recomendaron en el módulo 6 y que has comentado que no eres experto en historia en matemáticas, pero que lo has explicado exactamente igual que lo explica José Luis Comella, que es historiador, que el número cero pues tal cual lo ha dicho David, 2000, 3000 años de Cristo, perdón, los babilonios tenían el concepto nulo, pero como número posicional son los árabes los que lo incluyen, entonces que, pero bueno que mi pregunta es, que era solo para reafirmar que David sabe de todo, era solo para decir que David sabe de todo. Quería preguntarte porque me ha sorprendido mucho que también es un concepto que viene en el libro, que el sistema decimal está muy relacionado con que tenemos 10 dedos, entonces no sé, me parece súper curioso que el 10 en realidad, que nosotros lo tenemos como base del sistema, sea simplemente por nuestra morfología humana, entonces me lleva la pregunta que tú has hecho, o sea, si los números están en la naturaleza o verdaderamente son atracciones nuestras por nuestra forma de pensar o por nuestra forma, no sé si me estoy expresando bien. ¿Sabes que hasta qué punto el número 10, cómo va a ser el sistema decimal, tiene sentido por sí mismo o es simplemente por nuestras manos, por cómo somos nosotros? Bueno, no deja de ser eso, la misma pregunta expresada de una manera distinta. Una de las propiedades del número 10 que podemos darles es que justamente tenemos 10 dedos y eso pues tiene alguna importancia dentro del número 10. Ahora bien, darle más importancia al número 10, yo por ejemplo no se la podría ver, porque por ejemplo podríamos partir, porque nosotros nos parece ahora que es mucho más sencillo utilizar el número 10, base 10, todo el sistema decimal. Pero a lo mejor podríamos utilizar el sistema que no tiene el número 9. Entonces haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Y entonces empiezas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 19 no, 18 y pasas al 20. Y así sucesivamente. La diferencia es que el 10 ahora no vale 10 sino que vale 9. El 11 no vale 11 sino que vale 10. Es decir, el número que nos hemos saltado hay que en cierta manera correr todos los números hasta que volvamos a tener toda la secuencia de números naturales. Entonces, ¿por qué la decimal es mejor? Pues porque nos hemos acostumbrado a ella. A lo mejor. A mí tampoco, no sé, a lo mejor si buscamos teoría de números, número 10, a lo mejor no salen otras propiedades, pero es que seguro que el 12, el 6, el 8 también tienen otras propiedades muy buenas. Otra pregunta, David, si puede ser. En el círculo ponía también en este libro que tiene 360 grados porque estaba muy influenciado porque los babilonios también tenían un sistema basado en el número 60 en vez del decimal. Y entonces, eso ya es que me, a ver, me dejó ya la cabeza loca porque digo, claro, porque decía, dice este historiador, claro, porque en realidad en un sistema decimal que es el más usual para nosotros, aunque probablemente matemáticamente no sea el que tenga más sentido, podríamos haber hecho que las circunferencias, yo que soy de medicina y puedo estar diciendo burradas enormes, o sea, me disculpo porque soy totalmente ignorante en matemáticas, podrían ser de 100 grados. Entonces, claro, es como una verdad que me parecía indudable hasta ese momento que tenían 360 grados se convierte en una convención que hemos hecho en base a un sistema que ni siquiera es el que usamos más habitualmente, que es el decimal. Entonces, no sé, como que esta conferencia también me ha abierto un poco los ojos, de, bueno, todo es un poco, no sé, me da un poco de vértigo pensar que al final partimos de unos axiomas y que sin esos axiomas no está la demostración en sí misma, lo que tú más o menos has comentado muy bien. Sí, me parece fascinante. Respecto al uso del número 60, la verdad es que tengo un vago recuerdo, pero no os lo toméis al pie de la letra porque a lo mejor no es así. Me parece que había una manera de contar con las manos que funcionaba por múltiplos, o sea, funcionaba, la que decía de las falanges, 12, y luego los 5 dedos de las manos, de manera que terminabas de contar con las manos, levantabas un dedo y ya tenías 12. Terminabas de contar otra vez, tenías 24, 36, 48, 60. Y de esa manera con las manos podías llegar hasta 60 y así era una manera más, era una manera posicional de contar, o sea, posicional, no, perdón, representativa, compuesta, con la que puedes llegar a 60, que es mucho más que los 25 a los que llegas, si te dedicas a contar, pues cada 5 de estos es un dedo de estos. Es posible que fuera esa, es posible que sea otra cosa y que simplemente coincida lo de las 12 falanges y los números. No sabría decir, es un recuerdo un poco así, vago. Vale, aquí en el medio. Hola, soy Fernando Ron de Madrid, estudio Derecho ya de encomillas, y es que a mí me gustaría saber cómo crees que cambia tu forma de entender la vida o tu perspectiva de ver las cosas al ser matemático y qué crees que haría falta en la sociedad desde el punto de vista estrictamente matemático, es decir, qué le hace falta al individuo para formar parte mejor de la sociedad. Gracias. Yo creo que hay, lo que le hace falta es simplemente perder el miedo a las matemáticas, porque a lo mejor aquí estoy cayendo en un tópico al decir, bueno, es que las matemáticas quizá no se enseñan bien, pero yo creo que sí, por lo menos la experiencia que tengo yo de enseñar matemáticas a niños, creo que si las explicas de una manera en que les explicas el sentido que tiene todo, lo cogen de una manera mucho más rápido. Y no solo no le tienen miedo, sino que al contrario, les fascina. Dicen, hola, qué guay, ahora, es como que ahora puedo hacer esto, ahora puedo calcular esto y lo otro. Y la manera en la que, por lo menos a mí personalmente, me cambia la manera de ver las cosas, es que, o sea, al haberle perdido el miedo, cuando te enfrentas a problemas, no tienes miedo a utilizar herramientas matemáticas. Es un poco, aquí a lo mejor estoy haciendo una comparación un poco bestia, pero es como la diferencia que hay entre una persona que sabe inglés y una persona que no sabe inglés. Es decir, una persona que no sabe inglés, cuando empieza a ascender a un nivel universitario o posuniversitario, pues empieza a ver que muchos artículos están en inglés, tiene que ir artículos que no están en inglés, tiene un poco miedo de salir del país y hacerse entender con personas que no son inglesas. Es como que una parte de la realidad, una parte de sus capacidades, le están vedadas porque hay una barrera, que es el idioma, el inglés. Pues desde el punto de vista de las matemáticas pasa exactamente lo mismo. Si conoces las matemáticas, a la hora de enfrentarte a los problemas, puedes aplicar todos esos conceptos que se te ocurren de manera que puedes tener soluciones mucho más inmediatas o mucho mejores. Y sin ellas te choca un poco más. Yo creo que la sociedad se podría beneficiar muchísimo de eso. Sobre todo a la hora de entender estadísticas, porque las estadísticas tienen mucho que ver ya no con matemáticas, sino con sociedad, con política, con economía. Cuando nos dicen bueno, tenemos una tasa de... O sea, ha aumentado el número de accidentes de aéreos. Y tú, ¡ay, qué miedo! Los aviones son menos seguros. Bueno, ha aumentado el número de accidentes aéreos porque hay muchísimos más vuelos volando. Pero sin embargo, la proporción de vuelos que sufren accidentes es mucho más pequeña. Entonces hay gente que ya como le explota la cabeza. Pero entonces, ¿hay más accidentes o menos accidentes? Más accidentes. Pues si hay más accidentes es menos seguro, ¿no? Y si estás acostumbrado a pensar de manera matemática y dices, no es que sea menos seguro. Es que, por ejemplo, si antes de mil vuelos se caían cincuenta, pues tenías... O sea, de mil vuelos se caían cien, por ejemplo, tenías una proporción del diez por cien. Ahora, si de un millón de vuelos se te caen mil, ¿vale? Mil es mucho más que cien. Pero hemos pasado una proporción del uno por cien al mil por cien. O sea que estamos viendo que volar es mucho más seguro. Esa clase de conexiones son las que te da el tener ese trasfondo matemático. Y, ya digo, lo comparo mucho con la idea del idioma, con la idea de que se te abran o se te cierren ciertas puertas, no solo a nivel profesional, sino a nivel de enfrentarte tú mismo a los problemas de la realidad. Hola, soy Pedro, estudio matemáticas y física aquí en Madrid. Mi gusto por las matemáticas empezó desde bien pequeño y fue por lo que has dicho hace un momento sobre que cuando les explicas a los niños tienen esa sensación de que parece que han llegado ya al final y quieren pasar al siguiente nivel. Esa sensación la tenía yo, por ejemplo, cuando estaba en segundo de primaria, por ejemplo, y decía lo del curso que viene no voy a entender nada, pero lo quiero entender. Es como quiero pasar de nivel. Y eso que pasa a nivel de la infancia, por decirlo así, cuando uno está empezando a aprender, es lo que le ha pasado a la matemática moderna y a la física moderna. A principios de siglo, cuando se creía que la física era completa, ya se podía saber todo con ciencia cierta, aparece la catástrofe ultravioleta de la radiación del cuerpo negro, el esplendimiento de Marley con la velocidad de la luz y aparece la relatividad y la cuántica, que lo cambian todo. Con las matemáticas pasa lo mismo. Cuando parece que las matemáticas, su edificio se rompe por completo a principios del siglo XX, se vuelven a construir una serie de campos que eran desconocidos hasta hace bien poco, como puede ser la geometría neuclídea o otros campos. Lo que quiero decir es que la similitud que tienen tanto la física como las matemáticas es que cuando parece que ya lo sabes todo, prácticamente uno se acaba dando cuenta que no sabe nada. Entonces, quiero decir, hasta cuándo va a ser... Sí, porque... Bueno, esto no sé si va a servir de consuelo o todo lo contrario, pero lo que comentaba antes del teorema de la incompletitud de Gödel sirve para contestar esta pregunta. Si él demostró que no importa cuánto avances, siempre va a haber frases, teoremas matemáticos que no puedas probar, quiere decir que esto no tiene límite nunca. Por tanto, nunca vamos a llegar al límite. Lo que sí que podemos calcular, o sea, lo que sí que podemos sospechar que puede ocurrir es que tal vez podemos inventar un sistema que nos pueda llegar a satisfacer para las necesidades. Pero bueno, yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo con esa visión porque creo que a medida que inventamos cosas nuevas, como tú dices, surgen nuevos retos y surge la necesidad de inventar nuevas matemáticas para afrontar esos retos. Por tanto, ya que tenemos este teorema, vamos a decir que siempre estaremos descubriendo, y descubriendo, y descubriendo. Hola, yo soy Miguel, estudio biotecnología aquí en Madrid y, bueno, me gustaba la analogía que hacías con el inglés, con el lenguaje, porque yo personalmente pienso que las matemáticas en el fondo son como un lenguaje, sirve para representar o, sí, interpretar una parte de la realidad. Entonces, mi pregunta es, igual que tenemos un lenguaje hablado y tenemos también un lenguaje no verbal, por ejemplo, un lenguaje de signos, ¿sería posible explicar la realidad de, también, o sea, con la misma eficacia que lo hace la matemática con otro lenguaje distinto? ¿O simplemente nunca podremos saber eso? ¿Con el lenguaje de la física, por ejemplo? ¿O con el lenguaje de la ciencia? Yo, por ejemplo, aplico a mi campo. Una pregunta es, ¿hay vida en otros planetas? Pues nunca sabremos si hay vida fuera de las condiciones bioquímicas que nosotros consideramos. ¿Pasaría eso lo mismo con la matemática? Es decir, ¿podría haber sido la historia distinta si en vez de matemática se llamase de otra forma con otra estructura distinta? No sé si me estoy explicando. Yo creo que probablemente la historia hubiera sido distinta. Sin embargo, bueno, después del recorrido que hemos hecho por la prehistoria, yo al menos me surge la sensación de que en cierto modo descubrir las matemáticas era inevitable, ya que tenemos esa curiosidad natural por conocer cómo es el mundo. Y bueno, y la estamos aplicando continuamente, es que vemos que en todas partes los fenómenos que observamos acaban sugiriéndonos la idea de la representación, como antes del ejemplo de las piedras, y acaban sugiriéndonos la idea del número. Entonces, en ese sentido, parece que las matemáticas están en todas partes. Entonces, recurrir a otro lenguaje quizá se podría hacer, pero tal vez para un área más pequeña. Sin embargo, si hay un lenguaje que puede llegar a cubrirlo todo, yo por lo menos digo que es el lenguaje de la lógica y probablemente también el lenguaje de las matemáticas. Sin embargo, tampoco quiero caer en el tópico de decir, bueno, es que todo es matemáticas, otra vez. Ya se vio que las matemáticas, o sea, ya demostró Russell que hay cosas que no se pueden probar con matemáticas y por tanto las matemáticas nunca van a ser muy importantes, pero nunca van a bastar para comprender el mundo. Eso sí, van a estar por todas partes. Buenas noches, me llamo Pablo Quero. Estuve ingeniería en Sevilla, pero desde pequeñito pues también le he dedicado mucho tiempo a estudiar matemáticas y me apasionan y le he dedicado mucho tiempo a estudiar matemáticas. Y me llamó mucho la atención que a diferencia de otras ciencias, como puede ser la física o la química, se apoyan mucho en la tecnología y gracias a que ha habido grandes avances en el ámbito de la tecnología han podido desarrollarse de una forma mucho más rápida y con mejores resultados. Pero la matemática, desde que se resolviera el problema de los cuatro colores con una computadora por primera vez, no sé si se ha seguido apoyando en la tecnología o si ha seguido haciendo un gran uso de ella o simplemente se sigue manteniendo en el cerebro un papel y un lápiz y a tirar para adelante. ¿Se podría cambiar un poco la mentalidad y asociarse un poco más a la tecnología para poder desarrollar más matemáticas y más eficiente o realmente no es necesario para seguir construyendo tanta matemática? Muchas gracias. Los matemáticos profesionales, la gente que está en las universidades estudiando doctorados o con plazas fijas, normalmente ellos, por lo general, su propio campo ya les suele sugerir si es más fácil enfrentar un problema con lápiz y papel o utilizando simulaciones. En ese sentido, yo creo que confío bastante en el criterio de los matemáticos profesionales en si necesitan papel y lápiz o computación. Por tanto, creo que el equilibrio, o sea, que el uso que se le da ahora a las nuevas tecnologías, me gusta pensar, o sea, confío y por la gente que conozco, yo veo que es así, de que ya es el equilibrio adecuado, de que se puede avanzar muchísimo solo con lápiz y papel porque muchas veces las matemáticas es tener esa intuición. Es como el problema este de sentarse rápido, es decir, bueno, vamos a pensar y pensar y pensar y vamos a hacer un esquema y vamos a hacer otro esquema y vamos a comparar cómo sería sí y cómo sería esa. Y una vez ya tienes la idea formada, a lo mejor entonces sí que la simulación te resulta un buen complemento como manera de calcular. Entonces, lo que es la aritmética, por ejemplo, ahí la simulación es súper importante. En el que hay muchísimos números y si no, no llegas. Pero en cambio, para cosas que sean más de tipo continuo, entender propiedades topológicas, álgebra incluso, te pueden servir, pero también sé de buena tinta, porque he estado hablando con profesores y alumnos, que se utiliza muchísimo, mayoritariamente, diría, el lápiz, el papel y la imaginación. Y la papelera. Hola, me llamo Mónica Montoro, estudio Derecho y Criminología en la Pablo de la Vide. Y bueno, quería preguntar, porque antes al principio de la conferencia has dicho que era músico o que te gustaba la música. Y entonces yo quería saber cómo integras tú la música en tu, digamos, tu palacio mental. Qué habitación ocupa, si se relaciona con las otras cosas que estamos viendo que te apasionan, como las matemáticas y eso. Gracias. Bueno, si la música fuese otro palacio, lo que habría sería una especie de puente flotante muy grande, que te permite entender unas partes de un edificio, o sea, que te permite ver una parte del edificio desde el otro edificio mucho mejor. O sea, podrías ver una parte del palacio de la música desde el edificio de la matemática mucho mejor que desde el propio palacio de la música. Y viceversa, desde el palacio de la música puedes ver las matemáticas a veces, tal vez te sugiera alguna idea. Lo que yo utilizo muchas veces en la música fundamentalmente es para ajustar los ritmos, encontrar los acordes adecuados y me parece muy interesante, que me parece que sobra hablar el domingo, la idea de relacionar los diferentes cocientes entre números naturales, números primos, entre acordes fundamentales. O sea, ahora bien, en la práctica, yo creo que la música en sí misma es una disciplina que requiere una técnica que es muy independiente de las matemáticas, fuera de lo que es calcular el ritmo. Y la matemática lo mismo. Sin embargo, a veces eres capaz de encontrar esas conexiones que lo que te dan es un poco más de perspectiva. Es decir, para contestar a tu pregunta en breve, más que en la práctica de la música, que quizá lo que ayuda ahí es la técnica musical directamente, o incluso el sentido artístico, la sensibilidad artística, las matemáticas te permiten una perspectiva mejor, a lo mejor, de lo que es la música. Y la música, a lo mejor, te puede dar una perspectiva quizá incluso más de lo que son las matemáticas. La música de las esferas es un concepto que se le ocurrió a Pitágoras, que él decía, bueno, si consideramos los radios de los planetas que están girando y encontramos las razones numéricas que existen, como podemos relacionar esas razones numéricas con acordes musicales, podemos trazar una relación entre la astronomía y la música. Y él decía que, por tanto, como él relacionaba, como él decía, si existe un número que lo describe todo, entonces la realidad tiene que ser así también. Entonces él decía, bueno, si los planetas están girando de esta manera, siguiendo estos radios, siguiendo estas proporciones, quiere decir que los planetas cuando giran hacen esta música. Lo que pasa es que nosotros no la oímos porque es una música de fondo y estamos acostumbrados a ellas. Realmente es un concepto que en la práctica no tiene aplicación. Pero bueno, sí que ha servido de inspiración a gente como por ejemplo Mahler a la hora de hacer la Sinfonía de los Planetas. O sea, piezas musicales que hoy en día se escuchan y dices, ostras, qué bonito. Se tocan, pero tienen vida independiente. Es como una relación romántica. Hay momentos en común y hay momentos en que cada uno está en su trabajo. Buenas noches, David, y muchísimas gracias por tu estupenda, magnífica conferencia, muy pedagógica y muy didáctica. Soy Violeta y estudio filosofía en New Zealand. Quería preguntarte, yo creo que cuando dices por ahí que estudias filosofía de la ciencia, filosofía de la física, yo creo que todos nos quedamos bastante a cuadros. Y es un hecho que si bien tu conferencia ha girado en torno un poco a la historia del número y tal, siempre has destacado una pregunta de fondo. Eso del tema de los números es algo que está dentro de nuestra cabeza o es algo que está en la realidad. No te voy a pedir que nos cuentes qué es eso de la filosofía de la ciencia porque yo creo que no da ni para un libro ni para siete, pero ahí sí, por ejemplo, para ilustrarnos un poco, que yo personalmente no tengo ni idea, nos pones algún otro ejemplo de pregunta que tú hayas tenido que desarrollar en tu máster o algún otro tipo de pregunta de filosofía, de la matemática, etcétera, para que nos hagamos un poco una idea de qué es esa cosa que nos deja tan sorprendidos. Gracias. Bueno, la verdad es que dentro del máster de filosofía de la física y de la ciencia, hemos tratado, se tratan preguntas concretas en áreas muy específicas también. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la física cuántica, que ya de por sí marea mucho, decimos, bueno, tenemos un experimento en el que parece que tiramos, o sea, el experimento dice, parece que nosotros lanzamos un electrón, una bola, a través de una pantalla que tiene dos rendijas y parece que tras lanzar muchas bolas, los puntitos que aparecen en una pantalla que hay detrás tienen un patrón como de interferencias, como si eso fuera una onda más que una partícula. Entonces, te preguntas, bueno, eso es, o sea, ¿tenemos que entender que los electrones son ondas o tenemos que entender que los electrones son partículas? Entonces, tú te pones a analizar todas las ecuaciones que hay y dices, bueno, vamos a hacer diferentes interpretaciones. Entonces, a la gente se le ocurren diferentes propuestas y nosotros lo que hacemos es ver cuáles de ellas tienen problemas, argumentos, es decir, bueno, si tú dices que tienes esta idea, ¿cómo explicas esta otra cosa? Y de esa manera conseguir intentar ver cuál es la mejor manera de pensar, cuál es la mejor manera de interpretar un experimento. En el caso de la teoría de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, un tema que está, un tema muy candente, es, ¿existen leyes, por ejemplo, de las ciencias sociales o no se puede hablar de leyes más que de las físicas? Porque en las ciencias sociales a lo mejor existen leyes, pero con excepciones. ¿Quiere decir que son leyes o no son leyes? ¿La ley de la oferta y la demanda es una ley o la llamamos ley, pero realmente no es una ley como la ley de la gravedad? Ese tipo de preguntas son las que nos ocupan. Y si pudieras resumir de manera brevísima, ¿qué es lo que te ha aportado en tu manera de apuntar los problemas científicos? De hecho de haber estado cursando este máster, ¿es a mí su manera muy breve que te lo diría? Porque claro, si lo dices así, suena, es igual ahí que te tome un poco el pelo. De cara a la hora de decir que es filosofía de la ciencia, ¿qué es eso? Una cosa concreta que puedo decir para empezar es que interpreto la teoría cuántica y estoy convencido después del máster, de acuerdo a la teoría de los múltiples universos. Es decir, me ha convencido. Puedo decir que estoy 100% convencido. Respecto a lo que es la física en sí, lo que el máster me ha aportado es ver que la física está mucho más desunida de lo que nosotros pensábamos que está. Yo al haber estudiado física y matemáticas, tenía la idea esta de aplicar el esquema de las matemáticas de partir de unas bases y deducir, 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 deducir las consecuencias a la física también. Craso error. No digo que no tenga que ser una aspiración. La aspiración es intentar deducir la física de unos principios básicos. Pero sí que si intentas ver ese esquema en la física tal cual está hoy en día, vas a hacerte un lío tremendo. Realmente la física hoy en día son como un montón de áreas independientes y que se desarrollan de manera independiente, pero con conexión entre sí. Pero la conexión muchas veces se encuentra después. Por tanto, la idea con la que me quedo es la física. En realidad son muchas físicas diferentes. Si encontramos una conexión, esa conexión es a posteriori. No quiere decir que no exista, pero sí quiere decir, o sea, sí me quita un poco la idea esa de las matemáticas de para hacer física bien necesitas partir de unos principios básicos y a partir de ahí derivar, derivar, derivar. Es un buen ideal, pero no es el ideal que describe la física tal cual se hace hoy en día. Quizás haya sido la idea más importante que me haya llevado el máster. Vale, otra pregunta. ¿Sabes cuándo te van a odiar? Porque es la última pregunta. Pues ya he dado la palabra. Sí, la Beatriz. Hola a todos. Yo soy Beatriz Álvarez y estudio periodismo y comunicación aquí en la UFV. Y bueno, me siento un poco responsable de ser la última pregunta porque además no sé si tiene sentido lo que voy a preguntar. No soy periodista. A ver, yo como soy súper lega en tema de matemáticas y física y tal, a veces escuchamos, los que no sabemos nada de esto, cosas como que el número pi está presente en los panales de las abejas o en las flores o cosas de estas, que te suenan casi cuando no sabes de este tema a algo místico. Entonces, yo te quería preguntar también en relación con lo que tú has dicho antes, de que hay gente que ha demostrado que no todo es matemáticas, si el mundo natural, digamos, está escrito en clave matemática, porque ya parece que, o sea, con las matemáticas no solo se pueden describir fenómenos, sino también comportamientos, ¿no? Lo parece, parece que se pueden ir tirando por ahí. Y quería preguntarte eso, ¿no? Hasta qué punto el mundo está escrito en clave matemática y qué somos nosotros, ¿no?, las personas en ese mundo matemático o aparentemente matemático, porque, o sea, podría llegar, no sé, a darse una medición matemática de los comportamientos humanos, no hasta el extremo, pero sí, por ejemplo, en términos generales, al servicio de ciencias como, por ejemplo, la sociología. No sé si me explico. Sí. Bien, bueno, realmente son más bien dos preguntas sobre si la matemática está en el mundo natural y sobre si la matemática puede acabar describiendo las personas, como, por ejemplo, la sociología. Respecto a la segunda pregunta, te podría contestar mejor cuando acabe el curso, porque justo estoy escribiendo la tesis del máster sobre eso, y mi idea es argumentar que no, que las matemáticas, no solo por el teorema de incompletitud, sino dar argumentos exactos que expliquen que las matemáticas nunca podrán llegar a explicar, o sea, nunca las matemáticas o incluso la física nunca podrán llegar a reducir ciencias superiores. Y si en algún momento la reducen, en el sentido de que puedes deducir sociología y el comportamiento de una persona, incluso la esencia de la persona, a partir de la física, es que has transformado tanto la física que has renunciado a todos los principios de la física tal y como es hoy en día. O sea, que quien diga, bueno, sí, es que quizá en el futuro tenemos alguna teoría, si esa teoría no va a aparecerse en nada, no va a tener los mismos principios que los tiene la física de hoy. De todas maneras, ya digo, estoy investigando en eso y me falta construir un argumento que sea más sólido. Respecto a lo de si las matemáticas están en el mundo natural o no, a mí me parece que es una cosa que se dice muchísimo en la divulgación. Es que pi está por todas partes, el número aureo está en la naturaleza. Bueno, ya que estamos en el fin de semana del Quadrivium, se trata de desarrollar el espíritu científico, de ver la evidencia que luego cada uno saque sus propias conclusiones e interpretaciones, os voy a dejar que saquéis vuestras propias conclusiones e interpretaciones. Esto de aquí es la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie que básicamente, bueno, consiste en, bueno, se puede obtener de varias maneras diferentes. Por ejemplo, imaginamos que tenemos una pareja de conejos que da una luz a otra pareja, las dos parejas vuelven a reproducirse, por tanto a continuación tenemos más parejas y así sucesivamente. El número de parejas que tienes en total se va capturando por la serie de Fibonacci. También se puede obtener la serie de Fibonacci si sigues este sistema. Partes de uno. Bajas de luz, o sea, a la cúspide de la pirámide le sumas los números que tiene alrededor. Como no tiene nada, tiene cero. Pues entonces al uno que hay arriba por la izquierda le sumas cero y se convierte en uno, y al uno que hay por la derecha le sumas cero y también se convierte en uno. En el siguiente nivel de la pirámide, la parte derecha sigue siendo un uno porque le sumas cero, la parte izquierda sigue siendo uno porque le sumas cero, pero en el centro, como arriba tienes dos unos, pues se convierte en un dos. Y veis que si vais siguiendo ese proceso se va generando también una sucesión que al sumarla da lugar a la serie de Fibonacci. ¿Por qué explico? Bueno, esto de la serie de Fibonacci se descubrió de manera independiente y el descubrimiento más interesante fue este de aquí. La naturaleza está llenísima de cosas como esta. Veis que hay una espiral de un caracol. Si esa espiral os dedicáis a trazar rectángulos, las áreas de esos rectángulos coinciden con la serie de Fibonacci. ¿Cómo puede ser que ocurra una cosa así? ¿Qué explicación tiene? ¿Significa esto que la serie de Fibonacci está en la naturaleza? La pregunta la dejo para vosotros. La evidencia es la que hay, que cada uno saque sus conclusiones. Muchas gracias. Bien, bueno, pues para concluir, para concluir, bueno, como siempre, hacemos un par de conclusiones. Lo primero de todo es agradecerte, David, el esfuerzo. Bueno, por un lado, el haber aceptado la invitación, que al final esto no deja de ser también un... Llamar un reto. Lo digo en el sentido de que hablar de una cosa que a uno le apasiona, que le ha dedicado muchos años, intentar bajarlo a lo que viene a ser el... Bueno, estamos aquí en un fin de semana intentando iniciados y no tan iniciados. Gente, ya sabéis que esto no nos gusta decirlo demasiado, pero bueno, gente de ciencias, gente de letras. O sea, intentar hacer algo que sea interesante, que sea pedagógico, como decía Violeta, que se pueda comprender y que nos haga también entender un poco más un mundo que, por otro lado, como ahora vamos a comentar, está presente en todo lo que nos rodea, pues me parece que es un esfuerzo loable y que además lo hayas aceptado desde el principio, que eso tenéis que saberlo con una alegría, con una disposición, que en todo momento ha sido lo que queráis para lo que queráis. Y, por tanto, en ese sentido, lo primero, gracias infinitas. También decíamos aquí que era un orgullo para nosotros, un doble orgullo por quién eres, ¿no? Y por ser de la ELU y por ser de Clavis. Y entonces, después de escucharte, ya lo sabíamos previamente, después de escucharte a lo mejor podremos decir que hasta triple. Entonces, ojalá nos volvamos a ver aquí otra vez y qué bonito que se haya abierto este camino o esta espita de que a futuro la ELU también se nutra para los ELUs. Al final ya sabemos todos que Clavis es una forma de decir, pero al final todos son seis ELUs y, por tanto, unos son ELUs más mayores, otros son ELUs más pequeños, pero en todo caso todos son ELUs. Entonces, qué bonito, qué bonito esta especie de retroalimentación. Somos muchos y al mismo tiempo somos uno. Y en ese sentido, ahí también hay una metáfora del número que es importante. Yo ponía en el programa, elegía para la conferencia de David dos imágenes que me parecían muy divertidas. Bueno, en realidad tres, pero me gustaban desde el principio. Una es Bernard Russell, el que está todo el rato de fondo, que es el Bernard Russell de pequeño, que es como me puedo imaginar a veces a David, seguramente, ¿no? Pensando, y además la historia de Bernard Russell de la infancia es bastante triste, por lo general, al principio, al menos. Y hay un par de profesores que le marcan mucho. Una profesora de francés, creo que es, o de alemán, y un profesor de matemáticas, que es con el que de repente, con Euclides, se le abre el mundo y descubre un mundo nuevo. Y entonces siempre me imaginaba estas cosas. Y te juro que yo me imaginaba a mí mismo, que yo he sido un zote toda mi vida, que me han quedado la trigonometría, me quedaba siempre en septiembre. Y yo nunca lo he aprendido, jamás. O sea, estaba escuchando a David hoy y digo, si hubiese tenido profesores de matemáticas de ese estilo desde el principio, porque efectivamente todo es una sucesión lógica. Y yo, bueno, no os voy a contar ahora mi vida, pero tuve una serie de problemas con unos profesores míos de matemáticas. Digo, uno, el pobre, tuvo un glaucoma, lo tuvo que dejar, un profesor acojonante, todo el mundo decía, con ese profesor vas a empezar a amar las matemáticas, ¿no? Y tuvimos la mala suerte de que fue el que tuvo que irse y trajeron dos sustitutos que casi nos podían haber dejado solos. Y entonces, desde entonces, siempre ha sido una sucesión de un tropezo tras otro, ¿no? Y entonces lo veo desde fuera y digo, qué pena, lo que me he perdido, ¿no? Y qué bonito, pues empezar a entenderlo otra vez. Entonces, en ese sentido me encanta. Y luego pensaba que ese niño pequeño que de repente empieza a meterse, hay un momento que ya se hace mayor, y esta frase que puede parecer, o este momento que puede parecer un tanto, bueno, que va de sobrado Russell, en realidad creo que no. En realidad lo que creo que está siendo muy honesto, pero también muy atrevido, que es lo que esperamos que sea todo alumno con el conocimiento. Hay un momento que él dice, el espacio de las matemáticas se derrumbará. Se lo dice a un profesor suyo, ¿cuándo él estaba? ¿Dónde? En Yale era, estudiando, no me acuerdo bien. No, a lo mejor eran, no me acuerdo, o en Cambridge, o no, yo creo que en inglés, va, da igual, que estudiaba en un sitio fantástico. Y entonces había un momento que estaba un profesor y él cuenta uno de los primeros días en clase, y están todos los profesores alrededor, y hay un profesor grandote, que de verdad es un tío con una referencia, y habla de lo infinitesimal. Y entonces él está detrás de él, preguntándole qué es aquello de lo infinitesimal, y da una respuesta en la que habla de lo infinitesimalmente pequeño. Entonces le dice, es que absurdo, no puede estarlo definido en la definición. Y entonces el otro le parece que es muy arrogante, y este hombre sigue. Y entonces hay un momento que es cuando le dice, el edificio de las matemáticas se derrumbará. No podemos estar cayendo en cosas que no somos capaces de definir, tenemos que ir a los orígenes a definirlo. Y le dice el otro, y no se da cuenta de que también le aplastará usted. Y dice Russell, no, no tengo pensado estar dentro. Es decir, es un hombre que va más allá, es un hombre que piensa más allá. Y en ese sentido, ha habido tantas cosas que me han ido sugeriendo a la conferencia de David, que voy a ser muy breve, pero que quiero que veáis por qué Trivium y Quadrivium tienen sentido. Porque esto es plenamente ELU, y plenamente universidad. Quítale etiquetas, esto es universidad, esto es conocimiento. Y entonces, cuando él comentaba el tema del teorema de Pitágoras, ojo, no a partir de meros postulados, a partir de principios básicos, me estaba recordando, pues esto, en el mundo de las matemáticas, un Russell que va a los principios de matemática, que se pasa años y años con un tío como Moore, como loco. Luego se encuentra un tío como Wittgenstein, y ala, y le han vuelto a liar, y el Tractatus, y el... Bueno, es como una cosa que decir, bueno, claro, porque es desde ya en Pitágoras hasta los grandes de hoy, están todavía dándole vueltas y pensando, esto no se ha acabado, ni se va a acabar nunca. Esto va a ser un seguir intentando descifrar la realidad. La matemática como ciencia deductiva a partir de axiomas, decía, los números adquieren una cantidad propia y se van descubriendo números primos, números amigables, números perfectos, sólidos platónicos, razones destacadas. Es como, caray, pero cuánta cosa, cuánta incultura dentro de mi misma cabeza, y qué apasionante que me lo presentes así. Postulados Euclides, ¿no? Un quinto, no estoy del todo seguro, tal vez, no, a lo mejor. Pues según que te va escuchando, digo, caray, si esto no es, si esto no tiene que ver con muchas otras ciencias, pues vais a ver cómo sí, ¿no? ¿Cuántas cosas me ha sugerido lo que tú decías? Ser matemático es una forma de ser. Pues bien, ser filósofo también. Y hay una cosa que no ha dicho Gonzalo, bueno, lo ha medio intuido, o sea, lo ha medio dicho, pero no lo ha dicho del todo, es que David, además de ser lo que es, ha hecho posiblemente los mejores trabajos de filosofía que se recuerdan en la ELU, concretamente los de filosofía. Era acojonante. Fue, de hecho, por David, por lo que decidimos que no se podían hacer más de 30 folios. Porque, y en parte es verdad, ¿eh? Porque era como, oye, tenemos que ponerle parón a la gente. Y David ha hecho unas cosas de filosofía espectaculares, siendo precisamente el de física y el de matemáticas. Precisamente, a lo mejor, por ser el de física y el de matemáticas, sería el que ha hecho los trabajos de filosofía más potentes. Le voy a decir densos, pero no quiero que lo entendáis mal. Más potentes, ¿no? Y más profundos. Y entonces, en ese sentido, ser matemático es una forma de ser. Ser filósofo también, ser universitario también. Fijaos, hablaba de números y me iba apuntando cada cosa que me recordaba a lo que tú decías. Me ha parecido el campo de la epistemología, por ejemplo, el tema del relativismo, el argumento del diarelo. Si de repente yo lanzo una flecha, la flecha llega alguna vez o no termina de llegar, porque tendrá que recurrir puntos determinados. Entonces, algún momento llegará, no llegará, tal. El de movimiento se demuestra andando. Al final es como si uno empieza a andar y corre a la maratón, llegará alguna vez, porque siempre habrá pasos que dar, pero entre cada paso y cada paso hay otros pasos. Entonces, de repente, son cosas que de repente la misma filosofía se encuentra con ello, que es la parte de la epistemología, de la neosología, la misma filosofía de la ciencia. Apuntaba aquí el falsacionismo de Popper, el cambio de paradigma de Kuhn, el anarquismo metodológico de Feyerabend, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría del caos, tantas cosas que cuando uno empieza a plantearse qué podemos saber, qué no podemos saber, etc., van apareciendo y que tienen que ver con el relativismo, con el subjetivismo, con la dificultad del objetivismo en el conocimiento. Pero también aparecía la estética, según hablaba David, la belleza de lo proporcional o de lo simétrico. ¿Por ser proporcional es bello? ¿Lo bello sí o sí tiene que ser proporcional? ¿Sí o no? Bueno, mañana vamos a hablar de geometría y de belleza. Tal vez a lo mejor avancemos sobre esto. Pero también pensaba en la música, que decías tú, y la música dodecafónica, la que no es complicadita y tienes que seguramente tener un conocimiento determinado para apreciarla. Si no, no eres capaz de apreciarla. También pensaba en la jam session, que eso algunos de los que estáis aquí sabéis bastante. Luego pensaba en el fútbol. Para mí el 7 siempre es significado Raúl o el buitre. Y eso que soy del atleti. Pero es así, ¿no? Ética social, ¿no? El segundo y tercer objetivo del milenio. Qué importante es que la gente sea capaz de poder contar. Es decir, por lo menos para que no les engañen. Por lo menos para la economía doméstica. Para poder hacer cuatro o cinco cuestiones básicas de mercadeo. ¿Ven? Entonces, la gente no es capaz de tener una mínima educación, de saber contar, de saber lo que son las cantidades que se puede esperar. Pensaba también en ética en general. El principio de no contradicción está en la base del principio del doble efecto. Es decir, ¿el fin justifica los medios? No. Pero ¿sois capaces de explicarlo? Pues explicar por el principio de no contradicción. Es decir, A no puede ser no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, son cuestiones relativamente matemáticas que son lógicas en realidad y que se aplican a la ética. O el tema del cero y de la nada. La omisión también puede ser culpable. Antropología. ¿Qué es el hombre? Unidad substancial de cuerpo y alma. ¿Qué? Unidad sustancial. ¿De dos cosas o solamente de una? Pues de una. Pero que además son cuatro. Ser esencia, forma y cuerpo. Caray, bueno, forma y materia. Y entonces de repente dices, coño, pues esto es lo mismo que pasa en la antropología. Tú y yo en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Benedetti. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Fran Perea. Y seréis una sola carne. El Evangelio. Eso me llevaba a la metafísica. Los trascendentales del ser. El ser es uno pero se dice de diferentes maneras. Y de repente tiene varias caras. De lo mismo. Es unidad. Es belleza. Es verdad. Es bien. Es relación. Es decir, cuatro, cinco, seis trascendentales de una misma cosa. Con eso también tiene que ver la metafísica. Los sueles reales y los entes de razón. También con eso habla la metafísica. Si hay cosas que existen solamente en la razón o son existencias reales. Y eso, por supuesto, me llevaba a la teología. Cuando se estaba hablando todo el rato de los números digo, ¿y qué es el panteísmo? Lo uno. ¿Qué es el dualismo del yin y el yang? Dos realidades que explican el mundo. Iguales. Para el zoroastrismo, no. Es un dualismo pero gana siempre el bien. No puede ganar el mal porque sería absurdo. ¿Por qué? Una petición de razón seguramente. Uno y trino. Explícamelo. O sea, una sola persona, tres personas, uno cuerpo. ¿Cómo? Uno y trino. Bien. Creatio ex níquilo. Algo que es capaz de poner solamente el pensamiento cristiano, ¿no? Después de los griegos. La creación de la nada. Ah, pero existe como concepto. ¿Os dais cuenta cuántas cosas relacionadas con los números? Caray. Entonces, a la pregunta de Bea, ¿está el universo escrito en clave matemática? No lo sé. Pero a mí me ha sugerido que sí. Pero como decía Miguel, es una forma de leer la realidad. Es un lenguaje que aparece. Y en ese sentido es un lenguaje que yo creo que es maravilloso. Es un lenguaje lleno de magia, lleno de potencia, lleno de belleza. Y esto combina muy bien con lo que empezaremos a hablar mañana que es precisamente la belleza. Nos llevará después a plantearnos sobre orígenes y no orígenes con el tema del teatro que tendremos mañana y terminaremos con una presencia de John Corcorra donde la música la hablaremos en término puramente matemático. Y donde yo creo que seguiremos disfrutando seguro pero no sé si tanto como con David porque al fin y al cabo es uno de los nuestros. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos